¿Qué podemos hacer para impulsar el jazz? La Cebra Azul es una especie de fundación colectiva que la idea es promover espacios de jazz en Bogotá. La orquesta nace en mayo del año pasado, proceso durante el cual durante los primeros cuatro meses estuvimos intentando conseguir músicos, haciendo entre comillas audiciones para que pertenecieran. A partir de ahí empezamos a buscar un repertorio que fuera muy poco interpretado en Colombia e inclusive Latinoamérica. Actualmente la orquesta está compuesta por una sección rítmica de piano, batería y contrabajo, una cuerda de saxofones, dos altos, un tenor y un barítono. Tenemos la cuerda de cobres que son dos trombones, dos trompetas, un corno y una tuba. Eso implica ya una fila de instrumentos de metal muy novedosa y además el repertorio, porque este tipo de repertorio precisamente por esa conformación tan específica no se toca normalmente. Partimos de la base que si nos gusta a nosotros le puede gustar a cualquiera. Después el proyecto una vez uno lo echa a rodar va adquiriendo forma, ha habido aportes de muchas personas. Hemos tratado de vincular en estos conciertos otras artes. Empezamos con la fotografía, en los cuales hicimos un conjunto de retratos con una fotógrafa que se llama Nathalie Guido y ella le hizo un retrato a cada músico con su instrumento. Estamos postulados en este momento para jazz al parque, para hacer la apertura y el cierre. Y a futuro esos son los proyectos, otras plataformas en otras ciudades, festivales como Jazz al Parque y tal vez sponsors, patrocinios. Creo que la acogida del público ha sido maravillosa hasta el momento y muy fructífera porque todo lo que hemos hecho lo hemos hecho prácticamente con mucho amor y tratando de ser lo más profesionales posibles. Hemos tenido mucha suerte porque hay mucha gente que cree en nuestro trabajo. ¡Gracias!